Y a pesar del tiempo y de lo que ya ha pasado, yo sigo pensando en te, el aroma de tu piel no se ha ido, y en mis labios ya quedaron tus suspiros, ay amor, eso que más se siente Siempre vives en mi mente, tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes Ay amor, si una oportunidad me dieras, todo sería diferente, tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes Uuuu, dame una noche más que no te arrepentirá, uuuu, dame una noche más que no te arrepentirá Uuuu, dame una noche más que no te arrepentirá Hey, yo sé que te causo muchas lágrimas, consecuencias de la muerte de tus amigas Baby, no sé, no quieres a nadie más, tus inquietas se vuelan bajo las amigas Segundo, si hay oportunidad, de volverte a besar, a veces te sueño, te imagino en mi cama Por los ojos me di cuenta que no es realidad, yo no le quiero decir o decirte que Uuuu, ay amor, si una oportunidad me dieras, todo sería diferente, tus recuerdos visitan frecuentemente, mis sentimientos hacia ti siguen latentes Uuuu, dame una noche más que no te arrepentirá Uuuu, dame una noche más, solos en la intimidad Uuuu, dame una noche más que no te arrepentirá Uuuu, dame una noche más, solos en la intimidad Ya me he estado el tiempo y de lo que ya ha pasado De lo que ya ha pasado Yo sigo pensando en ti, el aroma de tu piel no se ha ido Y mis labios se quedaron con suspiros Uuuu, ay amor, eso que mal se siente Siempre vives en mi mente Tus recuerdos visitan frecuentemente Mis sentimientos hacia ti siguen latentes Uuuu, ay amor Si una oportunidad me dieras, todo sería diferente Tus recuerdos visitan frecuentemente Mis sentimientos hacia ti siguen latentes Clásico, siempre obligado, clásico Y yo soy Maluma, baby Y yo soy Maluma, baby Y yo soy Maluma, baby